Si te sabes el TikTok baila, por favor suscríbete al canal. No se niega nada, de lo que le pido en la cama, y de castigo es muy mala, ahora te dicen la triple M. Chacalito, chacalita, pa' llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo, yeah, 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 tienes que nacer de nuevo, yeah. Jamaica, 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 Pega, prende y pásalo, quítate eso que hace calor, ponte... Así que ve despacio y lentamente, y lentamente y hace el cuadrado, 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 cuadrado. Así que ve despacio y lentamente y lentamente y hace el cuadrado, cuadrado, cuadrado. Se ve más linda conmigo que tu mel, ya le estar a mi lado, ya se le hizo tanto, yeah, yeah. Ando buscando mone, cuento palomeo, ando enfocado. Ostra disto de gintones, como el brillo colorado. A Call of Duty. Me dicen así. Anda esa falda chiquitita, ya qué bonita te queda, yo la veía. Mami te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celulares Guantanamera Baila Guantanamera Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel voy Si te sabes el TikTok baila, baila morena Baila, Baila Morena No soporto